¡Despierta Music! La libertad que supone tener tiempo para vivir las relaciones humanas, lo único trascendente, amor, amistad, aventura, solidaridad, familia. Hoy es tiempo de empezar a batallar para preparar un mundo sin frontera. La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos. La gran tarea para nuestros pueblos, en nuestra humilde manera de ver, es el todo. Sería imperioso lograr consensos planetarios para desatar solidaridad hacia los más oprimidos, castigar impositivamente el despilfarro y la especulación, movilizar las grandes economías, no para crear descartables, con obsolencia calculada, sino bienes útiles, sin frivolidades, para ayudar a levantar a los más pobres del mundo. Sí, la alta política entrelazada con la sabiduría. Nuestra época es portentosamente revolucionaria como no ha conocido la historia de la humanidad, pero no tiene conducción consciente, o menos, conducción simplemente instintiva. Mucho menos todavía, conducción política organizada, porque ni siquiera hemos tenido filosofía precursora. Necesitamos gobernarnos a nosotros mismos, o sucumbiremos. Este es nuestro dilema. Ahora, pensemos en las causas del fondo, en la civilización del despilfarro, en la civilización del usitir, que lo que está tirando el tiempo de vida humana ha malgatado, derrochando cuestiones inútiles. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro, y nada vale más que la vida. Y que nuestro deber biológico es, por encima de todas las cosas, respetar la vida e impulsarla. La, 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 la Música No hay gente con dinero, se puede educar Si hay gente sin dinero, tiene que trabajar Ya no queda más tiempo, no tenemos que agrupar Para generar conciencia, la diferencia se acaba Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sabemos, qué sabemos, qué sabemos si lo que dicen en los medios nos corrompe nuestra libertad? Las corrompe, las corrompe, eres la libertad. Las corrompe, las corrompe, las corrompe, las corrompe. Despierta Music 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video